Antero Tú le cantaste a todo el mundo Tus lindas canciones Y tu bello son Antero Hoy la gente te reclama Porque tú fuiste el primero En tocar el guaguampo Andero fue el primero Andero fue el primero Andero ese fue el primero Andero fue el primero Que cantó mi bello guaguampo sonero Andero fue el primero No hay que olvidar la melodía Andero fue el primero Cuando Andero cantaba con alegría Andero fue el primero Porque fue el primero El primero señor Andero fue el primero Andero fue el primero Andero fue el primero Andero fue el primero Lo delito Mi guaguampo sonero Andero fue el primero A toda la gente Que siguió la rumba de Andero Andero fue el primero Porque Andero en el mundo Fue el primero Andero fue el primero No hay que olvidar que compuso su guaguampo sonero Andero fue el primero Porque Andero Oye mi ritmo de cuero Andero fue el primero No hay que olvidar que compuso su guaguampo sonero Y no hay que olvidar que compuso su guaguampo sonero Y no hay que olvidar que compuso su guaguampo sonero Y no hay que olvidar que compuso su guaguampo sonero Y no hay que olvidar que compuso su guaguampo sonero Y no hay que olvidar que compuso su guaguampo sonero Y no hay que olvidar que compuso su guaguampo sonero Y no hay que olvidar que compuso su guaguampo sonero Y no hay que olvidar que compuso su guaguampo sonero Y no hay que olvidar que compuso su guaguampo sonero Música Tú le cantaste al mundo entero, Anderón fue el primer Desabrazó a Juanco Sonero, Anderón fue el primer Para que lo goce toda la gente del pueblo, Anderón fue el primer Porque siempre fuiste el primero Anderón, Anderón fue el primero Y por eso serás el mejor sonero, Anderón fue el primero Música 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 Música